no quiero nada mire la ponchera tengo esto para el agua fría para el gimnasio para causar caminar todo engancha y mire eso que no quiero nada tengo rato aguantando solo que no quiero nada de qué manera se lo digo que no quiero nada que sea algo le hace falta en el hogar a mí no hace falta nada y menos nada de eso para la decoración del comedor de esta mano ahí amigos retires con algo la ponchera o algo no se va y me vas hablando solo ya no lo quieras hola marito hola dor que aquí esperando te llegue como me lo trajiste pero nada más allá negro ay dios mío negra yo y negra todo dime tú mira me necesito la ponchera para lavar si para allá y vivir un vendedor como siempre a quitar tiempo porque esa gente nada más andan tú sabes quitando tiempo y siguen ahí ven vamos para acá que tú aquí ay dios mío dorca qué pasó yo dejé la punchera y ahora como tú me dejas apuntar allá afuera regozó gemela lleven y ahora con que tú me vas a buscar tú te imaginas que siempre se ha llevado esa punchera yo no sé yo no sé necesito mi ponchera búscamela que yo te entiendo pero yo tampoco tengo la culpa porque yo te la iba a llevar ayer y él vino a quitar tiempo como siempre pero tú me la cogiste de pretapa de una vez y no me la llevaste que pasó allá iba te estoy explicando y él vino a quitar tiempo y la tuve que dejar ahí la ponchera para llevarte pues búscala yo voy a lavar y la necesito para ahora mismo yo voy a tener que cogerle atrás sí hombre entonces pues vete a ver si tú la encuentras yo vengo ahorita a buscarla búscamela ay dios mío y ahora dios mío yo no sé que tú vas a hacer búscala y no me la vas a tener que comprar claro dorca que yo te la tengo que comprar si no la encuentro porque imagínate que puedo hacer contigo estiria la ponchera fuiste tú que la compraste claro pues voy a ver lo que tú haces vamos ponchera jarrones flores pata de dientes y que lo que esto es vecina todo bien tener bien dicho la hermosa que te amaneció el verdad que no hace ya sólo dijo un vendedor ambulante mire esas flores una flor para una flor hermosa igual que usted viene la ponchera y jarrones llevo vaso porque aquí también esto para hielo de todo lo que usted pida un poquito un poquito tropeada lo que pasa se le ha quitado un cliente que no me la ha pagado pero eso es bueno te puede traer eso se de todo con eso mira de piscina puede usarlo usted de piscina por claro adiós pero claro que si yo la llena de agua y pasillo entero ahí con la pinta colada mire al final y el precio de eso cuánto es no son tres medios baratos tres meses o llévate eso yo no quiero eso me haga eso pero qué sé con eso yo te lo agarró y eso es suyo cuánto te tiene ahí bueno aquí tengo 200 200 no puedo lo siento hoy en lo que vamos a hacer yo se la voy a dejar 200 de mes y en la próxima semana yo vengo tranquilo se quiere que haga más y se quiere que haga algo moto me dice pero coja la flor tanto la agarró ya no no está bien apoyado usted sabe yo ni le voy a pagar el nombre porque yo sé que tú vivas que es como la piscina y ya tanto pues usted sabe también está tan allí no de agua porque yo baño y mi madre calle qué bueno que te vayó tú no a visto un vendedor por aquí que ha pasado y muchos mas cosas por aquí pasan tantos vendedores bien siempre listo no comprará algo que me llevó una ponchera del patio una ponchera No, yo no he visto vendedores. Unas puncheras aquí de Dorca, óyeme. Bueno, mía. Yo se las cogí prestadas para la punchín de ropa. Y fue a mi casa a venderme una base de vaina que caigaba ahí. Y yo le dije que no quería nada. ¿Y pero dónde tú dejaste la punchera? En el patio, frente a mi casa. Sí, pero ahí sigue dejando vainas ajenas frente a tu casa. Pero que yo nunca pensé que ese hombre se iba a llevar eso, dime. Es que si tú no conoces a una gente, dejaste dejándolo solo frente a tu casa. Ay, Dios mío. Yo lo dejé ahí porque ya me tenía era con la cabeza mal. Diciéndome todos los que cargaba ahí. Pues vete para la tienda a comprarle otra punchera, Dorca. Ay, Dios mío. Dorca que fue a buscarle. Ahorita vuelve para allá y dice que es la punchera. Seguro de buena calidad que era. Ay, sí. Una buena marca esa punchera. Mira. Ah. Ahí lavan, se bañan y de todo seguro ya. ¿Y cómo tú sabes tanto? ¿Tú la viste la punchera, fue? No, estoy diciendo porque si te la llevaron. Sí, sí, es grande, es grande la punchera. Y cuando viene a ver quién sabe a quién se la vendió. Pues déjame ver si yo sigo buscando ese hombre. Sigo buscando ese hombre, a ver. Pero venga, ¿qué será la punchera que yo la compré? Bueno, yo no sé. Yo sé que se la compré a él y la punchera es mía. Cualquier cosa la pinto y ya. La compra de esta punchera, porque sí que es la punchera de Dorca. Para yo guarda y la dime a ver, pero ahora no hay agua. Hola, Andrea. ¿Y tú? ¿Y tú, Dorca? ¿Cómo estás? Ya venía a ver si tú tienes una punchera para que me la empreste. Ay, no, yo no tengo punchera. Porque le empreste la punchera a María, ¿sabes lo que pasó? Que se la dejó llevar del patio. Pero ¿cómo que ella se la dejó llevar del patio? Pero venga, acá hay esa punchera. Ah, esta punchera la compré yo ahorita a un vendedor. Esa punchera parece la mía, te encuentras tú que te la llevaste. ¿Cómo en tu mente piensas eso que yo me lleve esa punchera? Yo la conozco, déjame ver la punchera. Ah, porque no me hay un burro en la sabana. Yo no sé, esa punchera es mía, así que dámela. ¿Tú ya? Claro que sí, esa punchera fui yo que la compré, así que mira. ¿Tú la compré? Mira, yo la conozco, mírala y por eso la conozco yo ver. ¿Y tú sabes cuánto yo di ahorita por esa punchera? Yo no tengo que ver, dame mi punchera a la punchera es mía. Esa punchera no es suya, esa punchera la compré yo con mi dinero. Fue 1.500 pesos que yo di por esa punchera. A mí no me importa cuándo tú hagas dado, esa punchera es mía. Ajá, pues llévatela así tuya entonces, ven, quita. Pues yo le voy a decir a María, a ver, para que venga a veces esa no es la mía. Vengan, si ustedes quieren, vengan al pueblo entero para acá, buscar la punchera, porque esa punchera es mía. Yo no voy a buscar, esa punchera es mía, fuiste tú que te la llevaste del paso. Sí, claro, porque fuiste tú que me diste los cuartos para yo comprarla, ¿verdad? Yo no sé, esa punchera es mía. Ajá, en tu mente. María, ¿qué te quería ver? Dime, Dorca. ¿Tú sabes quién tiene la punchera? ¿Quién? Ay, doña Andrea tiene la punchera para allá. Bueno, ella me dijo que no, que no había comprado nada de eso, dime. Entonces, ella ahora dijo que sí, que la tenía la punchera. No, ella no dijo no, yo la vi con mis propios ojos y que 1.500 pesos dio ella por esa punchera. ¿Qué es lo que va de esa tiñosa vieja? Esa no va a dar ni 100 pesos por esa punchera. Yo no sé, yo la necesito, que yo voy a lavar. Oye, yo voy a ir allá a hablar con ella, para que ella me lo niegue a mí, porque si ya tú la viste y la conoces, la punchera. Sí, tiene marca la punchera por el rendedor y ella me dijo a mí que no. Guau, pero esa mujer se presta para eso, Dios mío. Vete a ver, averíguate con ella, yo necesito mi punchera ahora mismo. Claro que voy a ir allá y se la voy a quitar, o si no, vamos a esperar al vendedor que se la vendió, para ver en cuánto fue que ella la compró. Porque no es verdad que ella se va a quedar con ella. Pues vete a ver, averigua y después hablamos ahorita, vete, que yo necesito mi punchera. Ese cacao no está todavía. ¡Lovitico! Dime, a ver, y tú, Johan. Tranquilo, tranquilo, y con lo que, todo es ready. Estaba mirándole el cacao a papi para allá atrás, pero eso no está de nada. ¿Y los vendedores tuyos qué hicieron hoy? Porque a mí se me fue bien. Ah. Excelente, todo lo que me llevé lo vendí, todo. Mira. Muchacho, una venta como la de hoy. No está fácil. Tenía mucho que no tenía una venta como la de hoy. Y dejaste ya lo que sabemos tú y yo que tú haces. Una que otra cosa, tú sabes cómo no. Una que otra, deja eso, Johan. Si tú andas vendiendo en las calles y eso, y te va bien, ¿por qué tú tienes necesidad de llevarle cosas a las personas? Que la gente son muy descuidada, la gente tiene que estar mativo con lo de ellos. No, es que eso es malo, eso es malo. No, man. Si lo tiran así, es como no lo quieren. Yo no quiero que me traigan un inconveniente un día aquí, yo siempre se lo digo, camínenme derecho a mí. Pues yo tengo mucho en el mercado vendiendo, de arriba y abajo, en los negocios, y nunca ha pasado nada. Ten cuenta, Johan. Nunca ha pasado nada. Es que yo no lo vendo cerquita, yo no lo vendo cerquita de donde lo cojo, man. Cerquita, yo no te conozco a ti. Tranquilo, lo importante es que coronen hoy. No, no, está bien. Está vuelta, está coronado. Si te fue bien y tú dices que no hiciste nada raro, déjame seguir llamando a papi a ver si me lo cojo. Pero tú sabes que uno siempre está en joseo y cosas. Le dije un mensaje y no nada todavía. ¿Cómo la venta de lo que acabo? No, no tanto todavía, tal vez el otro me lo cortamos. Yo voy a ir ahora para la surtidora, a surtirme de nuevo. Pintán. Pues esta manguera ya porque no hay agua. Andrea, ¿y por qué tú me dijiste a mí que no había visto vendedores por aquí? Ahora yo tengo que informarte todo lo que pase por mi casa. No te estoy diciendo que me dé explicaciones. Tú me dijiste a mí que no había comprado nada. Pero también si compro un pan, tengo que decirte que compro un pan. Oye, eso es de Dorca y te lo digo. Esa puchera es ajena. Claro, de Dorca. De los flores de mío salió esa puchera. Oye, lo que vamos a hacer, tú me vas a dejar ver la puchera porque eso no es tuyo. Oíste. Y si tú la compraste, pediste tu dinero. Comprado de ustedes que tienen que ver lo que yo tengo en mi casa. Es que no es eso. Tú no puedes hacer eso y negarlo así descaradamente. Es que si yo compro una cosa, eso es miñón. Y te lo expliqué que es ajena, que es de Dorca esa puchera. Esa puchera me la vendió el vendedor. Entonces, ¿qué mía? Una pregunta que yo te voy a hacer. ¿Cuándo dijo hoy que venía para acá? Tienes que interesar esto. Claro que sí, porque tú me la das o me la das. O me la llevo. Mira a ver lo que pasa. O dámelo a 1.500 que yo di. Tú no diste ninguno a 1.500. Eso es mucha mentira tuya. A 200 o 200 pesos. Tú estabas ahí cuando yo se la compré. Pero yo te conozco los tiñosos que tú eres. Ay, me conoce. Ay, la reina de España que conoce a tu hermoso. Oye, búscame la puchera, que no es tuyo. No voy a buscar la puchera. Es más, oye, sí. Esa puchera. ¿Y por qué lo nieguen entonces? Porque es mía la puchera. Eso no es tuyo. Oye, lo que vamos a hacer para que se acabe este pleito que ya estoy cansada ya de lo mismo. ¿Cansada estoy yo? De puchera y puchera. Ni siquiera dijiste nada. No dijiste nada. Oye, el vendedor ya se viene la otra semana. Si tú quieres, ven y lo esperamos las dos. Claro que lo voy a esperar. ¿Por qué va a tener que darme razones? Porque eso no se hace. Tú viene ya y se resuelve el pleito. Voy a venir entonces y mira a ver si ni la usa, que no es tuya. Ah, pero es tuya que no es. Tuya que no es. ¿Qué cosa estás haciendo? Dorca. ¿Qué averiguaste? Averigué todo ya. Ya yo sé que fue que se la compró a un vendedor que pasó por su casa y todo eso y quedamos de acuerdo que cuando él venga en la semana ella me va a avisar qué día es para yo estar allá a las seis de la mañana la cojo yo para su casa. No, porque yo le dije a ella que esa ponchera es mía y ella dijo que no, que no era mía esa ponchera porque ella cree que yo no la conozco. Sí, porque ella está mal, ella está aferrada a eso. Como que de ella ya. Y que se dio mil quinientos pesos. Eso es una mentira. ¿Y cuánto fue que ella dio? Algunos doscientos o trescientos pesos porque ella no va a dar todo ese dinero. ¿Y por qué ella habla tantas mentiras? Ella no puede ser así. Dímelo a mí que la conozco. Hasta yo se lo devuelvo el dinero porque ella me devuelva la ponchera. Dímelo a mí que la conozco esa mujer. Esa mujer no es fácil, oíste. Se lo estoy diciendo. Pero a las seis de la mañana voy yo para su casa a esperar a el vendedor. Tú lo vas a esperar a ella porque yo voy a trabajar a esa hora. Yo no puedo llegar a esa hora. No, no eres tú. Soy yo la que lo voy a esperar a ella. Y yo espero que mi ponchera llegue. Y si no llega, tranquila, que yo te la compro. ¿Y cómo yo voy a lavar hoy? ¿Cómo la voy? Hoy tú no vas a esperar. Ahora hay que esperar a ella que llegue el vendedor para yo quitársela. Porque si hubiera más... Que ella vuelva su dinero para yo traerte tu cosa. Si hubiera más vecinos yo cogiera otra ponchera pero no hay. Yo estoy cansada de hablar de ese tema y de esa ponchera. Hasta yo estoy cansada ya. Pero tranquila, que yo te la voy a conseguir. Vamos, voy a ir un cafecito para acá para bajar los nervios. ¿Andrea, pues yo me lo voy a llegar? Mari, pero te de tranquila porque ya casi es la hora de llegar. Que llegue, que llegue. Lo importante es que tú no te esperas. No, que te voy a llevar esas poncheras. Escúndete, mira, ahí está detrás. Cuchara, pasta, venta y placa. ¿Qué es lo que? Esperándote que estoy porque te tengo los 100 pesos aquí. Oye, aquí hay alguien el dinero de la ponchera, dáselo a ella. ¿Qué es lo que tú sabes? Que tú se la vendiste a ella por 1.500 pesos. Búscame mi ponchera, pero es ahora mismo. Ya, pero 1.500 pesos. Ella me dijo que fue así que te la compró. No, no, no. Fueron 200 pesos, mira tus 100 pesos ahí. André, ¿por qué usted te pone? Y devuelve la ponchera. Necesitaba 1.400 pesos. Es que no es eso. Nosotros somos todos de aquí. Tú no podías hacer eso, Andréa. Entonces fuimos a comer en mi casa. Claro que te tenía que comer porque tú no puedes tampoco comprar cosas y decir que se son otro dinero que tú hagas por eso. Ya, me voy a mi cuarto. Habla con él que después te coge las poncheras. Discúlpame. Ah, que te disculpe. Yo vi esa ponchera ahí y pensé que la ponchera no tenía dueño. No, yo te dije que te la llevara para que la vejendas segura. Discúlpame, yo lo hice mal. Búscamela. Yo lo hice mal de coger esa ponchera y venderla para adelante. Ella tiene la ponchera, ella que te la dé. Yo le digo el vídeo dinero. Yo no tengo nada que ver ahí. Ustedes de ahí para allá. Pero es que, tú me vas a excusar por lo que yo te voy a decir a ti también ahora. Tú no puedes ir por patio por patio cogiendo cosas que no son tuyas para seguir vendiendo para adelante. Eso está muy mal. Otro día no te dejo entrar a mi patio a ti porque tú haces la cosa muy mal, déjame decirte. Eso no se hace. Yo te entiendo y te pido una disculpa, tú sabes, porque yo en realidad no pensé en ese momento. Yo andaba atrás de dinero porque tenía un problemito por ahí. Necesitaba dinero y... Y resolviste con 100 pesos que ya te dio. Vimos fácil eso y lo vendí, pero disculpa, yo sé que lo hice mal. Y lo de la ponchera, resuélvalo, mami, le devuelve la ponchera. Saliste de ahí, ¿verdad? Oye, discúlpame tú también, a mí, yo sé que lo hice muy mal, pero la ponchera se le va a devolver a su bebé. Pero claro que se le va a devolver porque es mi modo que te quede con ella ahora. Vamos a ir a buscar la ponchera. Pero claro que la vamos a buscar porque yo tengo que entregar eso a esta niña.